Hola buenas, aquí Skull y hoy seguimos con 7 Days to Die. Bueno, ayer tuvisteis novedad en el canal, ayer pusimos Ark, empezamos ahí nueva serie, yo espero que os esté gustando, os haya gustado el vídeo. Si es así, pues, y veo que tiene un poco de éxito, pues lo subiremos los miércoles y el resto de días, pues, estaremos subiendo 7 Days to Die para seguir con la serie, por lo menos hasta que avancemos un poquito más. Ahora, así que bueno, vamos a empezar ya con el lío, sinceramente no sé muy bien dónde lo dejamos en el vídeo anterior, ni qué tenemos ahora mismo que hacer, creo que acaba de pasar la horda, hemos organizado un poco, ¿verdad? Y poquita cosa más, porque estamos a día 43, exacto, acaba de pasar la horda y nos hemos reorganizado. Así que, bueno, yo creo que es buen momento para hacernos una mejora en la base bastante importante, vamos a ver cuánto material tenemos y si no tenemos nada, pues hay que hacer. Porque yo creo que, exacto, tenemos muy poco de todo y necesitamos piedra. Bueno, yo creo que lo que dijimos era que íbamos a ir a por piedra en este vídeo, pero mejor que eso vamos a coger mucho hierro, lo vamos a dejar fundiéndose y luego ya nos vamos a por piedra. Pero primero que esto ya se quede aquí las forjas a tope, así que venga, al lío. Bueno, pues me lo he pensado mejor y antes de que se haga de noche nos vamos a ir a hacerle una visita al vendedor. ¿Y por qué? Pues porque creo que, creo recordar que tenemos partes de motosierra y partes de barrena. Es decir, que solo necesitamos la cuchilla de barrena, que según tengo entendido me la puedo hacer, pero necesitas otra cuchilla de barrena, exactamente. Así que el resto de piezas del taladro nos la podríamos hacer y como tenemos aquí un montón de gasolina, yo creo que nos interesa conseguir ya un taladro, que vamos a poder minar muchísimo más rápido y encontrar los materiales que nos hacen falta. Así que me he llevado también la pala, por si a la vuelta es temprano todavía y podemos coger un poquito de clay, que también nos va a hacer falta. Y he dejado ahí fundiendo un poquito de hierro, un poquito nada más, por lo menos que ya se ponga a hacer algo. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos vamos corriendo. También tendríamos que probarlo de los árboles, que hablamos de poner debajo tierra normal, pero bueno, poquito a poco. De momento yo creo que vamos bien, íbamos tirando, así que vamos a acercarnos aquí al vendedor. Que por cierto, me voy al vendedor, es que soy un genio, ¿eh? Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero es que yo soy un genio. Me voy al vendedor sin coger dinero. Eso es un poco cagada. Así que venga, voy a coger el dinero y ahora sí, vamos al vendedor. Pues muy bien, estamos ya aquí en el vendedor. Tenemos todas las cosas encima. También alguna piedra preciosa que he minado mientras cogía hierro, que no os lo he dicho ahora mismo. Pero hemos cogido aquí alguna piedra de estas de diamante, plata y demás. Así que vamos a venderlo también y a sacar un buen dinerillo. A ver qué tal. Vale, a ver si tiene las piezas de la cuchilla, que yo creo que se las vimos. Le vendemos todo lo que tenemos por aquí. Vale, vamos a venderle esto. Le vendemos esto. Vale. Tenemos un mogollón de cosas para vender, ¿eh? Y lo que no he traído es jugo de yuca para refrescarme, pero bueno, da igual. Tampoco vamos a estar mucho tiempo fuera, así que no debería suponer un problema. Bueno, vamos a ver qué tiene en el alijo secreto. Que yo creo que aquí no veo nada interesante. Un casco de minero de un nivelón, pero hace lo mismo... Vamos, protege un poco más, pero me da un poquito igual. Vale. Así que tengamos la cuchilla de barrena. Nos vendría muy bien. A ver si está por aquí. Igual este no era el vendedor que la tenía, ¿eh? Recursos. No, va a ser que no, ¿eh? Pues aquí no está la cuchilla de barrena. Así que mi gozo en un pozo. No tenemos nada que hacer en este vendedor. Así que, bueno, pues nos volvemos otra vez para... O qué narices. Vamos a intentar ir a otro vendedor. A ver, un vendedor que tenemos a dos kilómetros. No está muy lejos, ¿verdad? A ver, ¿esto cómo es? Mostrar el mapa. ¿Cómo va esto, macho? Bueno, pues no quiere mostrarnos en el mapa el vendedor, pero está aquí. Vamos a ese, por ejemplo. Porque el otro... No sé muy bien dónde está ahora mismo. Mira, sí, estaba aquí arriba. De hecho, vamos a ir a este, que nos pilla de camino para después quedarnos en la mina de piedra. Esperemos llegar de día. Que es lo único que puede darnos algún problema, porque vamos un poco apurados de tiempo. Pero por lo demás... Yo creo que bien. Así que venga. Voy a ir aquí campo a través. Me la juego un poquillo para quedarme atascado, pero bueno. A ver si llegamos antes de que sea de noche. Vale, vale, perfecto. Pues hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado a tiempo. A ver si es este. Cerramos por ahí. Y a ver si el amiguete tiene lo que nosotros estamos buscando. Vale. Algo así interesante. Esquemas. Piezas calibradores que tenemos ya. A buenas horas, ¿verdad? Balas de 7.62. Un lucero del alba de nivel 500. Eso sí. Eso sí, ¿eh? Bueno, ya el viaje ha cundido con eso. Vale, vamos a ver si tuviera la cuchilla de barrena. Y ya haríamos el combo. Tenemos un mezclador de cemento. Una pistola de clavo. Se entera. Para mí. Para mí. Y yo creo que ya taladro no hay. Va a ser que no, macho. Munición, armas. Herramientas. El martillo. Bueno, pues... La visita fue bonita mientras duró. Nos vamos de aquí. Y de hecho podríamos ir a otro vendedor. Si nos diera tiempo, ¿verdad? Lo que pasa que no sé dónde puede estar. O dónde puede haber otro vendedor, macho. Está por aquí cerca alguno. ¿Dónde podría haber otro vendedor? Quizá por aquí. Mira, aquí tenemos un tesoro de camino. Lo que pasa que de noche, bueno. No sé. Vamos a ver... Me suena a mí que teníamos otro vendedor cerca. A la fuerza. Pero... Bueno. Vamos de momento a la mina. Bueno. Pues llevamos aquí un ratito ya en la mina. Hemos vuelto aquí a la mina de piedra. Estamos cogiendo un poquito de todo. He encontrado también hierro, carbón. Pero lo que no aparece, macho. Y no hay manera de que aparezca. Es la pólvora de nitrato, ¿eh? Eso me está costando muchísimo. Así que bueno. Vamos a intentar... Conseguirla de alguna forma. Vamos a seguir buscando por aquí. También vamos cogiendo mucha piedra. Y a ver si tenemos suerte, hombre. Porque yo creo que nos hace falta. Venga. Vamos a darle aquí caña. A ver cuánto material podemos sacar de aquí. Bueno. Pues está a punto de hacerse de día ya. Llevamos aquí minando un buen ratito. Toda la noche. De hecho, tenemos bastante piedra. Suficiente, diría yo, para un poquito de hormigón. Y como está a puntito de hacerse de día. Pues nos vamos para arriba. Y... Nos ponemos camino a vendedores. Vamos a ir al vendedor de la nieve. Que era el que se me había olvidado a mí. Además, tengo muchísima hambre. No tenemos comida. Así que compraremos algo de comer. Yo sé que es gastar... Dinero en el vendedor a lo tonto. Pero... Es que tengo mucha, mucha hambre. Si matamos algún bichete por el camino... Lo despellejamos y le sacamos la carne. Porque nos va a hacer, sinceramente, mucha falta. Y si matamos algún pollo... Pues igual. También nos viene bien. Para sacar plumas y carne. Bueno, vamos a estrenar el lucero del alba. Tampoco me ha dicho mucho. Ahora mismo tal y como está. El pico lo hemos dejado en la moto. Y la moto la he dejado por aquí atrás. Pero no sé muy bien dónde. Si estaba aquí al lado. Bueno, ya estamos perdiendo la moto. La moto la había dejado yo aquí. Seguro que más de uno la habéis visto ya. Y estáis diciendo... ¿Pero qué haces, inútil? Pues sí, soy un inútil. Bueno, voy a despejar un poco la zona. Que tampoco nos viene mal llevarnos un poquito de madera. Y a ver si encuentro la moto, macho. Que tiene que estar por aquí. Ojo, cuidado. ¿Dónde está la moto, eh? El bug de los bugs. Señores. Me ha costado un ratazo encontrarla. O sea... Cuidado. O sea, es que ahí... ¿Cómo narices pretenden que la encuentre, tío? O sea, es que eso es imposible. Bueno, que voy al vendedor ya de la nieve. Que bastante tiempo llevo. Ya creía que había perdido la moto y todo. Así que, bueno. Dentro de lo malo, ni tan mal. Vamos allá. Si nos encontráramos un poco de pólvora de nitrato por aquí. ¿Verdad? Eso sería ya... Algo increíble. Pero bueno. Lo dudo mucho. Así que venga. Vámonos. Que viene lloviendo. Hemos atropellado a un conejo. Y la moto esta vez no se ha bugueado. Así que yo que me alegro. Vale, vamos a guardar aquí la carne. Unas cuantas cosas. Que nos las quitemos de encima. Vamos a coger el cuchillo. Que lo tenía por aquí, ¿verdad? Y vamos a despellejar al conejo. Al majete conejo. Que nos va a dar un poquito más de carne. Que eso nunca viene mal. Así que venga. Guardamos la carne. La piel la estaqueamos. Y así vamos al vendedor. Que estaba aquí. Aquí está, de hecho. Nos metemos. Y cerramos la puerta. Vale. Es raro que no se haya cerrado sola por la noche. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Este por aquí. ¿Tú qué quieres? ¿Y qué tienes? Vale. Mechanical parts que nos dan un poco igual. Vamos a ir viendo por zonas. Tú la andáis set. Vale. Vale. Vamos a coger el dinero. Que sin coger el dinero como que... La estábamos liando un poco, ¿no? Vale. Dinerito fresco. Para vender no tengo absolutamente nada. Pero ¿qué era lo que había visto? El juego de herramientas y dados. Esto es muy difícil. Para mí. Pólvora de nitrato. 170. La puedo comprar toda. Para mí. No es mucho, pero es que estamos... Bastante mal de pólvora, ¿eh? Vale. Esto es todo. Medicinas. Municiones y armas. ¿Eso es un oso? Madre mía. Balas de 7.62. Que es muy caro. Gastar dinero en esto me está dando... Me está dando los 7 males. Vale. Huevos. No es caro y lo podemos comprar. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos algo más interesante. Antes de tirarnos al barro. No vas a tener esquema de capucha de cuero. Ya ves tú lo que me sirve a mí el esquema de capucha de cuero. Partes de barrena, pero yo no quiero. Yo quiero la cuchilla de barrena. Vale. Pues... Con esto y un bizcocho se va a quedar así. Vamos a ir a otro vendedor y... Y ya está. Vale. Vamos a dar la vuelta aquí dentro. Así podemos salir pitando. Y vamos a marcar otro vendedor para ir a él. Que va a ser los que nos pillen ya de camino a casita. Que va a ser este uno. Vale. Pues... Si no me equivoco... Podemos guardar aquí alguna cosilla más. Por ejemplo, la pólvora de nitrato. Bueno, no. La pólvora... Sí, la pólvora de nitrato. Pero lo que vamos a guardar sobre todo es... Esto. Que si se pierde nos va a dar un... Un infarto. Así que venga. Vamos allá. Abrimos. Y nos vamos al otro vendedor. Vale. Pues ya hemos llegado aquí al vendedor. Vamos a ver qué nos ofrece. A ver si nos ofrece algo más interesante que ayer. Yo lo dudo. Esto cambia todos los días. Pero aún así yo creo que está prácticamente lo mismo. O al menos no veo nada que me interese. Pero nada de nada. Ferramientas. Munición. Es lo mismo que tenía. Así que en lugar de volver al otro vendedor. Nos vamos a ir a este que tenemos por aquí. Aunque está en el bioma de los perros. Pero me da igual. Así que vamos a verle. Y a ver qué nos da ese. Bueno, 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 bueno. Y me matará. Uf. Botiquín. Ya. Vale. Me la he jugado bastante. Pero es que me tenía que bajar aquí, ¿vale? Porque creo que he visto por aquí. Pólvora de nitrato. O igual no la he visto y... Y la estoy liando parda. Pues yo creo que sí, que no había. Así que me voy a la moto. Y nos vamos de aquí. Madre mía, qué sudor. Es que mal lo he pasado. Ay. Voy a dar la vuelta con la moto. Que es más seguro, ¿eh? Yo juraría que por aquí he visto pólvora de nitrato. Pero bueno, parece ser que no. Uf. De la que me he librado. No puede ser. Otro perro no, ¿eh? Madre mía. Es que estaba por aquí. Que pasaba yo por aquí, ¿verdad? Y he cogido el... Me he parado aquí porque hay un tesoro, se supone. Pero esto es bastante peligroso. Lo estoy pasando aquí un poco mal. Ya puede merecer la pena el tesoro. Y a ver si es que... A ver si aparece. Porque esas otras, ¿sabes? O sea... Bastante tenemos con encontrarlo. Vale, 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 vale. Uf. Apareció. Vamos a aprovechar que vamos camino al vendedor y le vendemos todo eso. Así que venga, nos vamos. Que he tenido suficientes emociones. Bueno, macho. Ya estamos aquí en el vendedor. Ha costado sudor y lágrimas llegar al vendedor, ¿eh? Voy a entrar y a cerrar. No sé ni qué hago con la pala. Me lío con la ballesta. No llevo ni un arma. Así para explorar. Muy mal. Bueno. Este vendedor tampoco lo saqueamos. Así que vamos a aprovechar y le vamos a echar también un ojo. A ver qué tiene por ahí. Vale. Por aquí algo interesante. Vamos a ver. Nada. No me llama la atención. Vamos a ir vendiendo esto. Lo vendemos todo. Y yo creo que vamos a sacar bastante pasta con esto. Con lo del tesorito. Que nos viene ahora muy bien. Hombre, tú verás. 21.000 de dinero. Partes de metalleta también las vendemos. Estupendo. Bueno, vamos a ver. Decoración. Nada. Carne cruda. Esto no lo hacemos. Esto no veo nada que me llame la atención. Cartuchos de bala y flechas de hierro. Madre mía. Vaya porquería. Unos guantes de bandido de un nivel bastante guapo. Y creo que esto no nos da calor. Así que los voy a comprar. Que esto es algo que necesitamos desde hace bastante tiempo. Unos buenos guantes. Vale. Más cosas por aquí. Yo creo que ya está. Las partes de barrena. Ni verlas. Perdón. La cuchilla de barrena. La tuvimos que haber comprado en el momento en el que salió. Ahora mismo ya no nos vale para nada. Bueno, tenemos aquí un poco de pólvora de nitrato. Que la voy a comprar. Estoy gastando dinero en esto. Pero es que... Es lo que hay, macho. Vale. Pues bueno, vamos a echar un vistazo por aquí a ver que tiene. A ver si tiene algo interesante. Podría salir algo por aquí, ¿verdad? Vale. ¿Esto qué es? Moras. Las moras ya sabemos que son una caca. A ver aquí dentro qué tiene. Algo es algo. Ahora si no, ya despedazamos. Vale. Y aquí arriba... ¿Qué tiene? El amiguete. Una silla que flota. La silla flotante. Este vendedor es un mago. Es mago y... Hace que floten los objetos. Vale. Y aquí esto qué es. ¿Por qué está eso así? Porque está cerrado ahí. Vale. Pues aquí nada más. Y vamos a ver si aquí fuera hay algo. Que lo dudo ya. Lo dudo muchísimo. Que aquí tengamos algo interesante. Eso es. No hay nada. Pues vamos a ver. Nos vamos de aquí. Por aquí atrás creo que no había nada. Bueno, una basura. Vacía. Y ya está. Esto no tenía nada. Así que bueno. Volvemos para la base. Pero cagando leches. Que ya está bien. Venga. Nos vamos en la moto. Bueno macho. Que ya estamos aquí. Ya hemos llegado a la base. Prácticamente sanos y salvos. Y voy a ver si tengo hueco en el inventario. Que va a ser que sí. Y vamos a aprovechar para coger un poco de clay antes de bajar. Vamos a intentar coger bastante clay. Que nos va a hacer falta mucha para hacer acero. Cogemos bastante. Nos vamos para abajo. Y ponemos todo a fundir. Bueno. Pues se acaba de hacer de noche. Estamos ya guardando lo último que quedaba por bajar de las cositas de la moto. Tenemos bastante piedra yo creo. Tenemos por aquí un poquito más. Tenemos un poco de arcilla. Tenemos ese hierro por ahí. Que no es mucho. Pero bueno. Algo es algo. Y hemos hecho aquí unos huevos con tocino. Que solo podía hacer unos. Que nos los vamos a comer ahora mismo. Tenemos por aquí la pólvora de nitrato. Que la vamos a coger con el carbón. Y vamos a hacer pólvora. Vamos a hacer toda la que nos deje. Ahí está. Y lo que ha sobrado de carbón. Lo guardamos aquí. Vale. Las plumas también las voy a dejar por aquí. Que ahora nos haremos más virotes para la ballesta. Fibra. Que no sé por qué he cogido fibra. Y vale. Vamos a poner el. Bueno perdón. Vamos a guardar aquí esto. Y vamos a poner el juego de herramientas girados en la forja. De metal. Y vamos a meter metal. Mita y mitad. Bueno no. Vamos a meterlo entero. Y vamos a meter arcilla. Que teníamos bastante. Pero bueno. Que se funda más. Vale. Vamos a meter aquí piedra. Stone. Esta que estaba haciendo. Esta estaba haciendo. Perdón. Esta. Tenemos puntas de sobra. Pues a esta también le voy a meter piedra. Y lo tenemos con dos a la vez. Y sacamos cemento en dos a la vez. ¿Qué quieres que te diga? Y el latón este lo vamos a meter aquí. De hecho. Yo creo que podemos meterlo todo lo que queda. Y metemos esto aquí. Que se funda. Y en cuanto se haya fundido. Bueno no lo puedo meter. No sé por qué. Esto tiene que. Ahí está. Vale. En cuanto se funda uno. Ponemos más piedra aquí. O bueno. Ya nos hemos quedado casi sin piedra. Así que. Tenemos que reservar un poquito. Para hacer la mezcla luego de hormigón. Así que bueno. Esta se puede quedar aquí así. Y ya está. No la vamos a activar. Que no hace falta ahora mismo. Y lo que sí que vamos a hacer. Es. Ver. El. Tema. Que iba a haber yo. Que iba a haber yo. Ah. Combinar el lucero del alba. A ver si lo sacamos de un nivel un poco mejor. Bueno. Lo hemos subido un poquito. Y hemos aprovechado el que teníamos. Que yo lo iba a tirar. Sinceramente. Guardamos el hueso que queda por aquí. Y bueno. Tenemos aquí la pistola de clavos. Que la vamos a guardar ahora de momento. Pero que. Que la vamos a utilizar para la construcción. Y nos va a venir. Pero de lujo. De lujo. De lujo. Vale. Pues muy bien. Yo creo que estamos bastante bien. Bien preparados. Ahora. Lo que hay que hacer es minar. Para seguir manteniendo la forja esta con hierro continuamente. De hecho. Vamos a poner aquí a sacar un poquito de. De acero. 182. Que no está mal. Que no tenemos nada. Y nos haremos nuevas herramientas. Prepararemos la base. Y toda la pesca. Pero eso ya. Va a ser en el próximo vídeo. Que llevamos ya un ratazo. Hoy sí que me he pegado. Un buen rato de juego. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre. Dadle al like. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.